La vida es dura Porque quien goza el producto nunca será quien lo suda Porque sin rico no hay pobre y el pobre sueña en ser rico Y esa herida no cura Las fantasías de algunos son para otros locura Desde mi punto de vista la realidad son locura Y cuando se vive deprisa no se entiende la sonrisa Cuando perdemos el tacto malvando tecnología Que no se muera mi campo porque el cemento no es vida Y es tiempo de analizar lo importante de la vida Buenos días, ¿estás al lado de un cerro? Sí le puedes hablar, gracias Gracias ¿Qué onda pinche Quique? ¿Qué onda don? Ya le interrumpí No hay bronca Pásale a la sombrita Gracias, pero qué bonita vista tienen acá Ya quisieran los de allá abajo tener este mirador Pues nada más el mirador Porque la verdad no creo que les gustaría vivir aquí Pásale para que te chupitas unos tripulitos Gracias don Buenas doña, ¿qué tal le va? ¿Cómo te va Quique? Pásale a tu pobre casa Pues ya estamos dentro doña Ándale Rosario, sírvele un plato al pinche Quique Que lo he traído en chinga toda la semana No te vayas a quemar Gracias doña Ahí hay tortillitas y ya sabes que de esto no hay todos los días Y como dicen en el sanatorio ¡Salud! Está bien picoso este chile ¿Y qué pasó con el agua don? Ya les instalaron la red No, pura madre con esos cabrones Tenemos que caminar para traerla O organizarnos y mandar pedir una pipa ¿Y qué crees? Está recada, ya no lo subieron A doce pesos el tambo ¿Y tú crees? Nos gastamos como diez a la semana ¿Qué iremos a hacer? No tenemos luz Pero pues por eso no hay bronca Nos colgamos Y vieras que el odasal se hace cuando llueve ¿Y a ti cómo te va? De la chingada don Ahí doña Maguito Bien puntual va a cobrar la renta Setecientos varos al mes ¿Cómo la ve? No sé qué vamos a hacer con esos cabrones ¡Salud! ¡Salud! ¿Y cómo están al día? Ya a punto de reventar Ese chamaco casi tiene la cabeza de fuera ¿Y usted no sabe como cuánto está Si comparta en el hospital? Pues aquí chonita La vecina me dijo que a ella por un corto normal le cobraron tres mil pesos Y que si es cesárea cinco mil pesos Y si se enferma alguno de los dos Pues los gastos de hospitalización No, pues sea cabrón De hecho ya me pedí un préstamo ahí en unas cajas populares Pero me mandaron a la chingada Que porque necesitaba comprobar ingresos Y tener ahí escritoras de un patrimonio Pero pues no, pues nada de eso Saber qué pasa A ver cómo consigue el varón No te preocupes Y que primero Dios y María Santísima Todo va a salir bien Vas a ver Claro que sí Y para que no andes tan ahogado Pues aquí te tengo tu lana Y estoy hablando con un maestrero Que nos va a pasar una obra bien buena Ah, pues muchas gracias don Sí, pues Igual con esto ya Me aliviano un poco más Muchas gracias Yo nada más te quiero hacer una recomendación No vayas a ir con ningún prestamista Ni menos con el culero de don Vicente Es un lojete ese cabrón Se lo prometo don Que no voy a ir con ningún prestamista Salud 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 Uy, yo pensé que ya había acabado Ya me di tu boni Ya nomás dos semanas Y me voy a comenzar a extrañar Lo que voy a extrañar Son sus pinches toquidos Ya casi me cobran otra puerta ¿Todo para qué? Pinche tele Ni sirve ¿Me salió mal? ¿Es que no me ve toda panzona? Mira Mi mamá No tuvo tele Pues No tuvo pretextos Pero pues yo ¿Qué les voy a decir? Está bien, doña Bueno, aquí tienes Lo espero dentro de ocho días ¿Y yo qué? Que me vaya bien Mucho días Buenos días Buenos días, doña María Buenos días, doña María Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? ¿Cómo estás? Sí, me he pasado. ¿Quieres que te sirva de comer? Sí, un taquito. ¡Sí, sí! ¿Cómo estás? ¿Te regresas a comer? Sí, pero te regresas a comer, porque ya vamos a empezar, ¿eh? Gracias. Oye, ¿y le pediste el préstamo a don Sergio? No, la neta me dio mucha pena pedírselo. Es que está igual lo peor de jodido que nosotros. Ya valimos madres, de por sí no tenemos lana y pues luego ya ves este chamaco que ya casi tiene la cabeza de fuera. A ver, mami, no te preocupes. Tú preocúpate por cuidarlo y yo me preocupo de conseguirlo, el bar. Además, ¿quién es tu machín aquí en la casa? Es tú. Oye, amor. Sí. Sí. ¿Y si le pides un préstamo a don Vicente? No, ni madre, es ese güey, no, es un pinche abusivo. Él se hace rico con la lana que trabaja la banda. Mejor al rato voy a ver al mutante, igual y me presta algo de bar. Se les condenaba, ¿no? No, 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 no. Sí. Se les condenaba a la marginación. Se les condenaba a la destrucción. Vale. ¡Suscríbete al canal!